Una semana más, la Liga 1-2-3 no nos deja indiferentes, se complica, se aprieta, hay resultados completamente inesperados y de ello vamos a hablar en este vídeo. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a mi canal y bienvenidos una semana más a la Liga 1-2-3 Review, la serie donde analizamos los resultados de la segunda división española, la clasificación y echamos un ojo a los próximos partidos con mi particular pronóstico. Ya sabéis que si os gusta esta serie me encantaría que dejarais un like, si sois nuevos os invito a que os suscribáis siempre activando la campanita y evidentemente en la caja de la descripción tenéis mis redes sociales, mi Twitch y todo tipo de información que os puede resultar interesante, así que pegadle un vistazo. Sin más, vamos a darle caña, vamos a empezar por los resultados, hubo partidos sorprendentes, una jornada de locos, pues vamos a revisarlo muy rápido y bueno, pues ya sabéis que en comentarios agradezco que vosotros opinéis, me deis vuestros puntos de vista y os mojéis que esto se está apurando demasiado ya. Sporting de Gijón 1-1, Granada 0-1, uno de los partidazos de la jornada, uno de los encuentros que decidía un poquitín cómo iba a quedar la zona alta de la clasificación y bueno, ya sabéis que si queréis ver la opinión más profunda de este encuentro tenéis el pospartido, ¿vale? Os dejo una pestaña por aquí arriba y si no, pues en el canal lo tenéis disponible. Sorpresaza de las buenas, Málaga 1-1, Extremadura 2, ya sabéis, el Málaga metiéndose arriba, Extremadura luchando por salir del descenso y de momento, pues oye, sigue en la pelea. Osasuna 2-2, Deportivo de la Coruña 1, derrota del Depor, una más, Osasuna sigue empujando y bueno, es que va a fuego Osasuna. Almería 3-0, Nastic 0, duro golpe para los de Tarragona, el Almería pues con eso se engancha un poquitín también ahí a Inquerera y llegará el playoff, pero bueno, resultado a priori que era bastante esperado. Rayo Majadonda 1-1, Tenerife 3, lo mismo la zona baja que bueno, era un duelo digamos bastante directo y bueno, pues acabó con victoria de los Canarios. Albacete 1-1, Elche 1, un empate que bueno, al Elche sí que le sirve para meterse ahí en la mitad de tabla, pero Albacete con ese empate, ojito, que pone en peligro un poquitín lo que es su puesto en ascenso directo. Mancia 1-1, Mallorca 1, otro buen empate, en este caso para el Sporting y también para el Mallorca, que pues oye, sigue dentro de los puestos de playoff. Córdoba 0-4, bueno, un resultado muy abultado, un golpe muy duro para el Córdoba en su estadio. El Lugo estaba metido abajo, necesitaba ganar para salir de ahí y Córdoba pues yo ya, si la semana pasada os comentaba que lo veía muy difícil de cara que se salvaran, cuando veamos la clasificación lo veréis, pero pinta feo de cojones. Reus 0-1, ese partido no se jugó, ya sabéis que semanalmente pues un equipo descansa, sería el encuentro contra Reus, en esta ocasión le tocó al Oviedo, que además le vino de puta madre porque no se descuelga de la zona alta. Las Palmas 0-3, un resultado que sí que es un pelín más esperado, sigue empujando Cádiz y las Palmas pues nefasta la temporada. Y el último partido, otro resultado que personalmente me sorprende dada la situación actual, Zaragoza 0-2, ojo, Zaragoza, ojo. Vamos a pegarle un repaso rapidísimo a la clasificación, cracks de cracks, Reus, bueno, último, evidentemente ya sabéis que no cuenta. Tenemos al Córdoba con 26 puntos, Nastic 27, salto de la hostia de 9 puntos hasta Extremadura que está con 36, por encima ya fuera de descenso tenemos a Lugo con 37, Real Zaragoza con 38, con 40 encontramos a varios equipos, ¿de acuerdo? Tenemos a Nuancia, a Rayo Majadahonda y a Tenerife, ¿de acuerdo? Están ahí, digamos, en la pomada. Yo creo, sinceramente, viendo la clasificación a día de hoy, Córdoba y Nastic lo tienen 90% descendido, ¿vale? No quiero ofender ni mucho menos a la gente del Córdoba ni del Nastic, pero es que, dados los números y dado cómo están los partidos que quedan, lo tienen muy difícil. Entonces tendríamos ese otro puesto para el descenso que ahora mismo está ahí apretadín, apretadín entre Extremadura, Lugo y Zaragoza, pero ojo, que los que están con 40 puntos no se pueden relajar. Ya con 43 puntos tenemos a Las Palmas, otro salto de 3 puntos hasta el Elche que tiene 46, después tenemos al Alcorcón con 47, saltito pequeño hasta los 49 que tiene Almería, salto de 3 puntos a Oviedo y Sporting, que estamos ambos con 52 puntos, un poco más encima, 54, Deportivo de la Coruña fuera de playoff y dentro de playoff encontramos a Málaga con 55, a Mallorca con 55, a Cádiz con 56 y en un salto ya de 5 puntos a Granada con 61 y Albacete con 61, aunque actualmente el que está en puestos de ascenso directo es Albacete y luego ya, pues, 6 puntos por encima de Albacete, Osasuna que la está partiendo. Ahora sí que sí vamos con los partidos del fin de semana. Diré el pronóstico que a mí más me interesa y luego, bueno, un punto de vista más objetivo, pero siempre hablando desde los intereses del Sporting, ¿de acuerdo? ¡Vamos allá! Empezamos con el salseo de los partidos del fin de semana, ¿de acuerdo? Alcorcón-Málaga, tenemos al Málaga con 55 puntos en puestos de playoff y al Alcorcón con 47 puntos en el puesto número 11, tranquilamente, del Chill. ¿Qué me interesa a mí? Diría que un empate, ¿por qué? Porque si gana Alcorcón se pondría con 50 puntos, se metería demasiado directo en la pomada, si gana Málaga, se aleja. Entonces, un empate y que se dejen un par de puntos ambos por el camino. Lugo-Granada. Hombre, Lugo lo tenemos ahí al filo del descenso, salvándose de momento, y Granada, pues, va a tercero con 61 puntazos. ¿Qué me interesa? Que gane Lugo, ¿de acuerdo? Me interesa muchísimo que gane Lugo, porque además de que sale de abajo, que me cae bien el Lugo, pues, evidentemente, Granada no se aleja. Un empate tampoco estaría mal. Y siendo sincero, creo que lo más lógico sería que ganase Granada. Pero, ahí está. Una victoria de Lugo, un empate tampoco sería malo, y lo que menos me interesaría sería una victoria de Granada, que a su vez creo que es lo más lógico. Albacete contra Las Palmas. Tenemos a Albacete, segundo, lo mismo, 61 puntazos. Las Palmas, mitad de tabla, con 43 puntos. Hombre, juegan en este año de Albacete, Las Palmas no está especialmente bien. Albacete, pues, cierto es que está haciendo una muy buena temporada. La lógica me dice que ganará Albacete, porque juegan en casa, contra un rival que a priori son superiores. ¿Qué quiero yo? Hombre, pues lo suyo es el que ganas a Las Palmas. Pero bueno, un empate tampoco estaría mal. Nastic Sporting de Gijón. Sporting de Gijón, 52 puntos. Nastic, ahora mismo, 27. Y como ya comenté antes, lo tienen muy, muy, muy difícil para salvarse. ¿Qué pasa? Que para salvarse necesita ganar. Creo que puede ser un match ball el partido del Sporting. Bueno, me explico. Si no gana el partido contra el Sporting el Nastic, ya prácticamente seguro que no sale de ahí. Es que, vamos, sería un milagro que saliese de ahí. Claro, van a salir a tope. ¿Qué va a hacer el Sporting? Pues intentar ganar para seguir con esta buena dinámica y para, pues, oye, soñar con los play-offs. ¿Qué me dice la lógica? Que, hombre, viendo la racha de que el Nastic, de los últimos cinco partidos, perdió cuatro, pues, lo suyo sería que ganase el Sporting. ¿Qué pasa? Que el Sporting tampoco es que sea ahora mismo lo más fiable del mundo. Hombre, va a jugar menos que gana el Sporting, ¿vale? ¿Qué me interesa? Que gane el Sporting. Mallorca, Rayo Majadahonda. Tenemos a Mallorca, quinto, Rayo Majadahonda. Pues, ahora mismo, decimoquinto. A ver, lo mismo. Mallorca, local. La lógica es que gane, ¿vale? La lógica es que gane Mallorca. Sería lo esperado. ¿Qué me interesa a mí? Pues lo mismo. O que pierda o que al menos empate, ¿vale? Para que no tiren, para que no tiren. Cádiz, Numancia. Tenemos al Cádiz cuarto, cincuenta y seis puntazos. Tenemos al Numancia, ahora mismo, décimo sexto con cuarenta. A ver, que el Numancia no se puede renajar. Quiere decir, te necesita sumar algo más para que no se metan problemas con Extremadura y demás. Lo lógico, evidentemente, que gane el Cádiz. Es lo lógico. Es lo lógico. Juegan en casa, van bien, pum, pum. ¿Qué me interesa? Pues cualquier otra cosa que no sea que gane el Cádiz. Deportivo de la Coruña, Extremadura. Bueno, pues tenemos al Depor, séptimo, cincuenta y cuatro puntos. Juega contra Extremadura, que está jugándose la vida. ¿Juegan en Riazor? A ver, el Depor en Riazor, no sé cuándo fue la última vez que ganó. Seguro que Corzo lo podrá decir por el chat, si se acuerda él siquiera. El Depor está haciendo unas cosas muy extrañas. Aunque creo que contra Extremadura en Riazor, pues lo lógico es que gane. ¿Qué me interesa? Pues que no gane. Pero la lógica me dice que ganará. Oviedo-Córdoba. Tenemos al Oviedo, pues lo mismo como nosotros, con cincuenta y dos puntos. Y al Córdoba, pues prácticamente con pie y tres cuartos en segunda vez. La lógica que me dice que ganará el Oviedo. ¿Qué me interesa? Pues que no gane. Cualquiera de los otros dos resultados me vale. Tenerife-Almería. Tenerife en mitad de tabla. Almería, pues un poco por encima del Tenerife. Con cuarenta y nueve puntacos. Hombre, a ver, aquí me interesa que gane el Tenerife. ¿Por qué? Pues porque si nosotros pinchamos y Almería gana, nos empatan a puntos. Entonces, ¿qué gane Tenerife? No lo veo descabellado. Juegan en casa. Bueno, vienen de ganar la semana pasada. Así que... ¿Por qué no? O un empate. Tampoco estaría mal. Y el último partido de la jornada. Elche-Osasuna. Hombre, a ver. Osasuna va como misil. Va a fuego. Juegan fuera de casa, cierto es. A ver, el Elche no va especialmente mal. Está en mitad de tabla con cuarenta y seis puntos. ¿Qué me interesaría? Que Osasuna no ganara. ¿Qué me dice la lógica? Pues que va a ganar porque tiene a Rubén García que va con el cipote fuera. Me faltaría batizar que Zaragoza juega contra Reus. Bueno, juega, entre comillas. Suma los tres puntos esta semana. Por cierto, creo que les viene de puta madre sumarlos esta semana. Porque viendo cómo hay enfrentamientos por ahí, les viene muy guay pillar ese colchonín de margen por si acaso. Por si acaso. Lo despido. Espero que os haya gustado. Quiero vuestros comentarios abajo en la caja de la descripción. Me molaría mucho que este vídeo lo reventaseis a likes. Yo que sé. Pasar de los 500 estaría bien chingón. Que lo compartáis con vuestros colegas. Y sobre todo que os suscribáis. Nos vemos seguramente en próximos vídeos y en próximos directos. Y bueno, si me seguís en redes sociales, pues el salseo está servido. Un abrazo, cracks de cracks. Feliz Semana Santa. Tened cuidado ahí con todo el salseo de las fiestas. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!